El jefe de la Gendarmería Nacional, Manelich Castilla, aseguró que los 150 elementos que arribaron este lunes al Estado de Puebla trabajarán de acuerdo al Plan General de Operaciones y podrán incrementar su número de acuerdo a las necesidades que se tengan. Que se vaya desahogando el Plan General de Operaciones, la evaluación permanente que el Comisionado General ha instruido de cada uno de los despliegues y cada una de las divisiones y hoy inician estos 150 de sus trabajos con mucho entusiasmo aquí en Puebla, precisamente la de sumarnos al esfuerzo que se está haciendo con todas las demás instancias federales y estatales, por supuesto, que es el caso de estos arcos, y pues ayudar en cuanto a la misión para la que fue creada la Gendarmería, mucha proximidad social. Sí me gustaría aprovechar el interés que tienen ustedes en el tema para invitar a la sociedad a que se acerque, cuando vean nuestros elementos, a proporcionar aquella información que consideren valiosa, que utilicen la línea del 088. Es una de las agendas que traemos, esa de la proximidad y de la obtención de información para ser analizada y posteriormente explotada. Reportó para En Tiempo Noticias, Teresa Rodríguez.